Cubriéndote bien, así como tú puedes hacer tu vida, me diré. Manas, ya han aumentado mucho los casos aquí en Puerto Plata. No he visto la de ahora, ayer nada más eran tres. Aquí, aquí. Ayer la clínica nada más hay uno. Nada más hay uno allá. No solo. Ya tenían la rehabilitada para ellos, nada más tecesor. Están esperando que lo reparten, que está mejor. Ya para meter pacientes normales. Ay, qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque decían que cosas no iban a matar a nosotros. Sí, ay, tanto. Señores, mana, tanto bullying que no hicieron a nosotros los de Puerto Plata. Santiago está lleno. Y Santiago está lleno. Y sin embargo, los santiagueros no hicieron mucho bullying. Ya mañana abre Caribe Tour, el metro, Javilla Tour. Todo el transporte, lotería, todo mañana abre ya. Mañana, gloria a Dios. Ojalá que todo siga así, que entonces no suba. Mana, ¿cuál es que anda usted para Santiago a la bomba? Ay, mana, a la bomba. Ay, yo casi caigo como un zapato. No, ni barato. Mana, lo único que no pude coger gusto. No. Ay, mami me tenía nerviosa porque ya se pone nerviosa cuando sale. Ella está loca que ya todo esto pase. No, mana, tenemos que... Mana, tenemos que ir usted y yo para Santiago para poder ir. Me avisa. Da pata. Yo le dije a usted un día que en... En... Esa parte ya la voy a borrar. Chica, ya llegué a la casa. ¿Cómo, mami? En el rolloquino. ¿Qué chica? Mira, hija, yo este ceracito tan bonito. No, no, no. Sí, es mucho lo que me dio. Mira esto. Sí, a él le gusta así con este gorro. Sí. Miren. Yo ando con un aretecima de pena. Déjame cerrar aquí. Mira cómo es que ya están, mira. Porque aquí está con el abanico ahí. Porque aquí está haciendo un calor. Ay, hija, yo me siento... Mira el rellero que hay ahí. Ese rellero, eh. Porque yo saqué unas cosas que tenía guardadas para hacer un video de compra. Pero ese video de compra me va a tener que durar... Más de una hora. No, va a ser largo. Óyeme. Ahí hay cosas que tienen tiempo que yo las compré. Lo que pasa es que yo las tenía guardadas y según he ido arreglando el closet, arreglando diferentes cosas, he ido sacándolas para poder hacer el video. Pero ahorita, después que coma, me voy a dar un ferré. Este ahí sí me va a hacer un moño elegantoso. Y voy a grabar este video porque ya yo voy a decorar en esta semana. Óyeme, chica. Me conté esta chica. Dice, mire, doña. A usted, mire, usted no está para escoger. A usted le buscaron el alemán. Así es que coja eso porque usted, usted ya está para eso. Porque usted no está para un muchachito porque los muchachitos, los jovencitos, los que le gustan ellos para chapiar. Y a usted no hay nadie, no da bien de nada que chapiarle. Así, mi mujer, mami, tú no está para escoger. Tú tienes que elegir un viejito. Ay, déjame que cállate con él. Que yo no quiero otro, este mire. No. Un viejito que esté duro. Ay, yo no tengo nadie que me escriba, mire. Oye, ella quiere a alguien que le escriba por WhatsApp. Pero no, no cualquier porque ella tiene todas sus amigas que le viven escribiendo. Ella quiere un viejo que le caliente el oído. No, mire, ella está afanada en la cocina haciendo su zancocho. Ah, sí. Ah, porque a mí se me olvidó decirle que Kino le dijo anoche que él estaba desesperado, que pasen las horas para comerse ese zancocho. Díganme usted si eso le traición a la patria. Déjenme. Miren, más ropa se quitaron de los cordeles. Yo voy a lavarme, yo me lavé las manos ya desde que llegué. Pero voy a lavarme la cara ahora, quitarme esta blusa y sentarme en la computadora a terminar de editar un video. Eso voy a hacer. Ay, déjenme, déjenme. Una de las chicas me hizo una pregunta. Que qué es lo que dice Karo. Ay, no me acuerdo el nombre. Yo lo estaba leyendo cuando venía en el camino. Que Karo siempre dice, yo chica. Y ella no sabía lo que era. Karolina dice, Sion, chicas. Sion es bendición. Lo que pasa es que aquí los niños o las personas acortan la palabra. Es costumbre de mi país besar la mano, pedir, aquí se le dice besar la mano. O pedir la bendición a los padres y a mayores. Por ejemplo, como a los tíos. Entonces, eso es una costumbre dominicana de nuestro país. Yo, a la edad que tengo, tengo 45 años. Y donde yo veo a mis tíos y a mis tías, yo siempre les beso la mano. Bendición tía, bendición tío. Pero uno siempre dice, Sion tío, Sion chicas. O como le dice Karo. Pero eso es... Sion chicas. Eso es una demostración. Eso es lo que ella le dice, Sion chicas. Ella le está pidiendo la bendición a ustedes. Mira, ma. Mira. Miren cómo están esos cabellos deslizados, mira. Y ella se desliza. Echa para acá, bájalo. ¿Y qué es ese sucio, Karo? Papa. ¿Papa? ¿Usted está juntando papa? Ajá, tengo papa y canela. ¿Lo grabaste? No. ¿Tienes que grabarlo? Porque tú no vas a abrir ni que tu canal. Sí. Pues tienes que grabarlo. Bueno. Las dejo. Déjenme quitarme esto y ponerme a trabajar. ¿Cómo fue? Que va Carolina a la cocina. Dios mío. Esta cocina huele a cocina. ¿Qué sé yo? ¿Cómo fue que me dijiste, Karo? Siento a Dios. Ah, siento a Dios en esta cocina. Mira. Ya se fue. Como esteis y yo somos las que cocinamos aquí. Sí, ¿cómo se me está yendo tu aire? Pásame el control. Y Carolina y Kino se la han cogido con la comida. Después que mami le cocina. Cuando ellos se vayan. Miren. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. Cuando mami se vaya a Carolina y a Kino. Les voy a dar una tanda de arroz con huevo. No, yo lo hago. Les voy a dar una tanda de arroz con huevo. Y voy a... Como Kino, Stacy y yo nos encantan los vegetales. Yo voy a hacer todos los días vegetales salteados. Vegetales con cebolla. Cosas así para mí, Stacy. Y a Kino y a Karol. Una tanda de arroz con huevo. Oigan que lo estoy diciendo el día de hoy. Porque él anda nervioso. Porque mami le está haciendo un sancocho. Como que él es la primera vez en su vida. De día a noche. De día a noche. Él está con que mami le haga ese sancocho. Como que yo nunca he hecho un sancocho bueno en mi vida. Eso viene a tu hijo. Entonces mami anda culeca. Que me los retruja. En la cara. ¿Sí? Tú no la oyes como vino. Ahí prende las cámaras. Para que las chicas lo oigan. Yo estoy aquí editando. Y Stacy está viendo. Estoy subiendo los ganadores del. Subiendo los ganadores del sorteo. Del sazón de Mica. Estaba haciendo la miniatura. ¿Usted no va a grabar ahorita? Sí. Yo me voy a. Yo voy a terminar de editar un video. Yo tengo el video de hoy ya listo. El video de. ¿Usted no va a grabar para allá afuera? ¿Para dónde? Allá afuera. En la sala. No, aquí. Ajá. No, yo voy a grabar aquí. ¿Y cómo yo grabo allá afuera? Con ese. Con ese calor que hay ahí. Yo estoy aquí adentro en el aire. Donde a mí no me gusta. El calor que me gusta. O sea, son de Mica. Ay, tengo sueño. Son las dos de la tarde. Las dos y cuarenta. Van a ser las tres. Mire, ella está aquí viendo películas. Yo estoy editando una receta. Pero voy a parar la editada de esa receta. Falta muy poco, pero la termino en la nochecita. Porque yo tengo que maquillarme ahora para grabar un video. Papi llegó. Ay, déjeme ver. Porque yo le dije que fuera a llevarle un sancocho a su papá. Aunque sea para que se lo coma en la noche. Yo siempre que hago caldo, sancocho y cosas así. Trato de matarle al viejo porque a él le encantan. ¿Qué fue, papi? Te quedaste dormido ahí, fue. Estaba durmiendo. Pero ahí me iban para ir a la receta. Sácalo y se lo lleva. Sí, para ahí se lo lleva. Sí. Ay, papá. Dame un chingo de jugo de tamarindo, papi. Está bueno ese jugo. Miren, chicas. ¿Eh? Sería dormidoso, mi mamá. A lo mejor. Eh, chicas. Ustedes saben que en el pedido de Chain. A mí me faltaron cosas que no habían llegado. Pues llegaron ahora. Kino fue a ver. Me cargo a buscarlo. Miren, eso es un conjunto que Kino había pedido. Parece que ellos lo dividieron en tres el paquete. Me llegó este bolso. Este. De Chain también. Y esto. Yo lo había pedido en Walmart. De la línea de esta mujer. Se llama The Gioner Woman. Gioner Woman. La línea de ella. Y yo había pedido esto. Estas puntas de almohada. Que están hermosas. Para una decoración. Estaban en especial. En súper especial. Yo compré otras cosas. Pero no me van a venir aquí a la casa. Sino que van a llegar a Estados Unidos. A la casa de una amiga. Que me va a mandar algo. Entonces las cosas que yo compré. Lo puse para que lleguen allá. Para que ella me lo envíe. En la caja que ella va a mandar. A otra cosa que me llegó. Fue esto. Déjenme decirle. Las voy a poner ahí. Miren. Ahí. Déjenme ponerlas. Miren. Este perfume. Este perfume. Yo les hablé de él. Hace mucho tiempo. Es súper barato. Lo venden en Walmart. No es un perfume. A lo mejor no le va a gustar a todo el mundo. Porque es un perfume económico. Que lo que cuesta son como 500 pesos. Bueno. Aquí no cuesta 500 pesos. Aquí lo venden mucho más caro. Pero. En Amazon. En Walmart. Y todo eso. Cuesta. Lo que cuesta son como 10 dólares. 9 dólares. 14. Dependiendo el tamaño. Y este. Estaba bajado de precio. Cuando yo pedí esto. Yo pedí dos cosas. De esta marca. Pero ellos me dividieron los paquetes. Gracias mi amor. Yo pedí tres cosas. Yo quería esto. Y otras cosas de Walmart. Entonces. Para que. Me hiciera el envío gratis. Yo. Vi el perfume. Y lo pedí. Ay. Ay. Esto me trae tantos recuerdos. Me trae mucho. Mi amiga Griselda. Lo compró. Miren que Griselda. Es muy fina. Mi amor. A Griselda. Le encantan los perfumes. Buenos. Caros. Toda la vida. Desde que la conozco. Griselda. Siempre le han gustado. Estos perfumes. Ya ustedes saben. Fisni. Fisni. Pero. Cuando yo hablé de este perfume. Ella lo compró. Y ella me dijo. Que a ella le encanta este perfume. Y le encanta ponérselo para dormir. Y. Yo dije. Este perfume. Yo tengo uno. Aquí. Que es de Sara. Yo debería de hacerle un video de los perfumes. No. Yo no tengo mucho perfume. Y lo que tengo. Casi todo me lo han regalado. Pero me gustaría hacerle un video de eso. De los perfumes que tengo. Cómo me gusta su aroma. Para qué me gusta. Qué sé yo. Algo así. Bueno. La cuestión es que este es un perfume. El de Sara. Yo me lo pongo mucho para dormir. Pero. Yo creo que este va a ser ahora. Yo me metí ahí ahorita. Y Carolina se puso un poco. Y a Carolina le encantó. Yo. Esto me trae muchos, muchos recuerdos de mi adolescencia. Porque cuando yo tuve este perfume. Fue una persona que me lo regaló. Yo tenía 15 años. Y después de eso. Yo lo conseguí como dos veces más. Y después no lo había vuelto a ver. Me encanta. Me encanta este perfume. Se llama Exclamation. Mírenlo ahí. Es súper. A ver si él quiere enfocar. No, no enfoca. Porque yo estoy ahí. Mírenlo ahí. Ahí está. Ese es el perfume. Y la funda de almohada. Es esta. Pero. No lo voy a destapar ahora. Porque voy a hacer un video de compras. Voy a hacer un video de Chain. Y ahí mismo voy a hacer también un video de compras. Y ahí le voy a mostrar. Yo tengo muchas cosas para mostrar. Este video de compra va a ser. Va a ver que sentaste. Tranquila. Para ver este video. Chicas. Ya son las. Siete de la noche. No he podido grabar. Ay muchachas. Satanás es sucio. No se baña. Ese aqueroso. Se dañaron. Se me dañó las luces. Parece que se quemaron. No sabemos qué. Que no está allí agregando con ella. Y sin esas luces. Yo no. No prenden. Sin esas luces. No puedo grabar. Y no quieren prender. La teníamos prendida ahorita. Allá adelante. Grabando unas tomas. Midiéndose unos zapatos. Y de ahí se desconectó. Y se traje para acá. Y ya. De ahí no quise prender más. Yo lo que voy a hacer es publicar el video de hoy. Y si más tarde podemos resolver algo. Pues. Grabarlo. Ay. Pero eso me. Me ha mortificado. A ver. Que les cuento. Ya publiqué. El video de hoy. Hoy yo pasé un día muy contenta. Y a raíz de que se dañó la lámpara. Como que Satanás quiso quitarme el gozo. Y dije. No. No linda. Disculpa. Pero no te lo vamos a permitir. Y dije. No. No voy a dejar que eso me quite el gozo. Todo obra para bien. Para los que aman a Dios. Y vine. A la comunidad. A leer los comentarios. Del post que hice. De la. De. La entrevista. Que me hicieron. Para los que no saben. La señora Mirta. Piña. Ella tiene un canal. Que se llama. Mirta Piña. Como ustedes. Canal. Y. Así mismo. Se. 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 Escribe el canal de ella. El nombre del canal. Ella es una periodista dominicana. Que vive en Estados Unidos. Y trabaja para. Escribe artículos para varios periódicos digitales. Y eso. Creo que también periódicos físicos. No. No estoy. No. No estoy segura. Bueno. Ella me hizo una entrevista muy linda. Ella hizo como. Como si fuera una mini biografía. Un recuento de mi historia. Como llegué a YouTube. Las cosas que pasé. Y. Y como el Señor. Ah. No ha bendecido. No ha prosperado. Ella me dijo que ella quería hacer eso. Para motivar a otras mujeres. Que aún. A pesar de las dificultades. En las que estén atravesando. Problemas económicos. En todo esto. Uno puede salir adelante. Uno puede. Con fe. Y con trabajo. Arduo. Salir de donde uno esté. Y. Esa entrevista fue. Ella no dijo nada. Que yo no haya dicho antes. Es decir. Que yo no sepa. Pero. Cuando. Yo la leí. Que la leí. Estando mi mamá aquí. Mi hermano. Estaba en línea. Y mi esposo. Yo no pude evitar. Emocionarme. Porque. Siempre. Siempre. Quiero tener presente. Lo que Dios. Hizo por mí. Siempre lo menciono a ustedes. Y no se lo menciono. Y. Y voy a aclarar esto. No lo menciono. Ni para que. Ay. Tengan pena. Ni nada. No. No. Chica. Yo le menciono. Las situaciones. Por las que yo viví. Por las que yo pasé. Para que ustedes sepan. Que si ustedes están atravesando. Por situaciones similares. Pueden salir de ella. Pueden salir. Que solamente tenemos que tener fe. Que trabajar. Que el trabajo va a rendir sus frutos. Que si pusiste un negocio. Y no te fue bien. No te desmayes. No te des por vencido. Mientras tengamos vida. Mientras Dios nos dé la fuerza. De vivir. De respirar. Hay esperanzas. Fue una entrevista hermosa. Y. Yo la publiqué en mi comunidad. Y los comentarios que recibí. Guau chicas. Ustedes. Gracias. Muchísimas. Muchísimas. Por ese amor. Por ese cariño. Por la entrega. Hacia mí. A mi familia. A mi vieja. Que a veces media loca. Pero aún así. Ustedes la quieren. A esta familia. Que no es perfecta. Que no sabe comer bien. En una mesa. A esta gorda. Que muchas veces. No le sabe. Pronunciar las palabras. Correctamente. Que soy así. Disparada. Y aún así. Ustedes me quieren. A esas que están ahí. Que no le importan. Esas cosas. Y no tienen ese cariño. Y no ven como un ejemplo. De superación. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Si. Tenemos que superar. Esa parte. Del reguero. Lo que pasa. Esas son ropas. De Shane. Y esto era lo que yo. Iba a grabar ahora. Y yo lo iba a grabar aquí. Tenía todo eso ahí. Y aquellos. Fueron unas ropas. Que llegaron hoy. De Shane. Pero creo que no voy a poder. Grabar el video. Porque. La luz. Sigue dañada. Y. Se desenfocó esto. No sé chica. No sé qué voy a hacer. No sé. Tengo que pedir otra luz. Porque tengo varios videos. Que grabar. Voy a grabar unos videos. De decoración. Que ya tengo todo. Hoy yo iba a grabar dos videos. El video de esos zapatos. Todos esos son zapatos. Y iba a grabar un video. De compras de decoración. Cosas que ya tengo ahí guardadas. Y eso. Y cositas que he comprado ahora. Y no sé si lo pueda grabar. Porque no tengo. Luces. Si yo lo grabo allá afuera. Yo podría grabarlo. En la sala. Con la luz de la sala. Se grabaría muy bien. Con esta cámara. Pero. El punto está chicas. En que ahí hace. Un calor. Y yo lo iba a grabar. Aquí en la habitación. Porque aquí es que tengo el aire. Y se ve feo. Uno ahí grabando. Y sudando. Y los sudores bajando. Y se ve muy feo. No se ve bien. Muchísimas gracias a todas. Por esos mensajes tan lindos. También. Le quiero dar la gracia. A Leticia Ureña. Gracias Leticia. Gracias. Por esas palabras tan lindas. Dios te bendiga grandemente. Déjenme yo salir. A ver qué pasa. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Yo no le he grabado mucho hoy. Mami. Después que cocinó. No sirvió para más. Se acostó. Déjame ver. Ay no. Este alumno me da para grabar. ¿Eh? Comprarle la fuente. Aquí nos dice que la fuente. Miren chica. Ay no le puedo al usar a mami. Porque ella se pone el abanico de frente. Y se acuerda ahí como un catre. Mira mami. Ustedes saben porque ustedes no la han visto casi en los videos. Porque. Enséñale. Ella nada más para viendo esa novela. Por cierto. Es una serie. Es una serie. Por cierto. Yo la estoy viendo. Y es buenísima. Se llama. La Reina de las Indias. Déjame ponerle pausa. La Reina de las Indias. Es buenísima. Buenísima. La estoy viendo. Mami me engancho con ella. Y ya ustedes saben. Y me duermo hasta la una. A la dos. Sí. A las dos de la mañana. Se durmió. Y se pasa el día entero. Ella está aquí. Y nadie sabe que ella está aquí. Porque ella no sale para la sala. Ella no sale. Ella la para con esa novela. Cuando va a comer. Y se la pasa ahí. Déjenme decirle que a ella. Ustedes le recomiendan una serie. Y a ella le gustó. Y ella se la chupa en una semana. Sí. Pero yo cociné. Chica. Yo cociné. Más bueno que estaba ese sancocho. Ay déjame ver. Que aquí no me va a poner otras luces. Que tenemos. A ver si puedo grabar con eso. Porque necesito subir este video de Chain mañana. Para el domingo subirle otro. A mí me faltan tres videos de Chain. Por grabar de tres. Uno de bolsos. Uno de ropa. Y este de zapatos. Y quiero subir el de zapatos ya. Ay ya. Terminé de grabar. Ahora. Sí eso para limpiarme el sudor que la tengo. Miren. Porque está haciendo mucha calor. Ya terminé de grabar. Lo único que me queda es. Esas ropas están dobladas. Pero. Tengo que ponerla en pelche. Y no lo voy a hacer hoy. Ya quité todo el reguero. Que estaba aquí en la cama. Y ahora. Kino y yo. Vamos. Yo no he cenado. Mami está acostada. Papi. ¿Tú cenaste? No. ¿Qué tú vas a cenar? ¿Sancocho? Sancocho. Terminé de grabar el video. Lo grabé como pude. Déjenme decirles. No sé si lo conté ahorita. Que después. Es que Kino se me dañó la luz. El aro. Pues se dañó otra luz que teníamos. Le digo que Satanás es sucio chicas. Fui muy conectamos otra luz que nosotros teníamos. La suerte es que Kino nada más conectó una. Esas son dos luces que yo compré hace mucho tiempo. Y no daban la talla con la otra cámara. La Iquino la tenía ahí guardada. Para cuando. Hiciéramos cualquier cosa. Así. Que necesitáramos luz. Nada más hizo conectarla. Pues nos dimos cuenta que el problema no era el aro de luz. El problema era el toma corriente. Y quemó la luz. Nada. Entonces Kino arregló eso. Se puso a arreglarlo. Y conectamos la otra luz. Y con esa trabajé como pude ahí. No está bien iluminado el video. Quizá no tenga mucha calidad. Porque al subirle la luz con la cámara. Pierde calidad. Me molesta un poco la garganta. Ahora vamos a poner la cortina de aquí. Las que yo voy a estar utilizando. La vamos a poner porque. ¿Qué fue papi? No, esperando. Que tú termines. Ah, sí. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué papi? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ponte la franelita a ver. Pues yo te pregunté que si tú me ibas también grabando. Sí. El de que no quiere salir con barriga. No quiere que le vean la barriga salir. Ahí que está haciendo mucha calor. Yo lo entiendo que él no quiere ponerse nada con esta calor. Si yo hubiera sido igual que él también ando hubiera sin nada. Vamos a poner la cortina. Porque cuando yo hago los videos de decoración. Yo solamente grabo ya la cortina puesta. Porque yo no me puedo subir ahí a ponerla. Siempre quiero que me la pone. Entonces ya yo nada más la grabo puesta. Voy a grabar ahora cómo se ve sin la cortina. Y voy a grabar ya con la cortina puesta. Y voy a grabar ya con la cortina puesta.